¡Hey! ¿Qué más en YouTube? ¡Bien! ¡Ok! Yo soy Urlob y estamos aquí en un nuevo video de Minecraft. Estamos en... Skywars de Hypixel, otra vez. Pero esta vez quería jugar... Quería de Carmen, más bien, quería traje hartear en Ranker porque... Estuve mirando aquí los perks y todo eso, pero... No me enfoqué tanto en los perks, sino aquí donde dice Skywars Cosmetics. ¿Sí? Y me puse a mirar y tenemos proyectil de trails, que significa... El rastro de los proyectiles, básicamente todo lo que sea arrojable, enderpearls, flechas, bolitas de nieve, huevos, ¿sí? Deja un trail, que es un trail, es como una estela, ¿sí? Y hay varias, ¿no? Pues me pareció interesante. Entonces dije, bueno, pues ya que solo se consiguen jugando Ranker... Y yo que lo he jugado como un par de veces, entonces dije, bueno, a lo mejor... Si llego a una liga, entre comillas, por así decirlo, porque mira, aquí llegamos entre los 20 y 50. Ganamos tanto, ¿no? Pero ya... Mientras fuimos de nivel y jugamos más, por así decirlo, entre comillas, llegamos entre los número 1 y 10. Ganamos más cosas, ¿no? Y ganamos todo lo anteriormente dicho. Así que intentemos en el Ranked un ratito. Aunque me haya salido experiencia, yo soy feliz. Bueno, no me salió. No soy feliz. A ver, cogemos eso por acá, esto aquí y... Bolitas de nieve, perfecto. Miren, esto, si ven este rastro, estos son los críticos. Básicamente es el default, que es el vanilla, ¿no? Que... ¡Uy! La madre que lo parió. ¡Uy! ¿What the fuck? Yo pensaba caer abajo, pero... Había un turpeo de un desnivel ahí. Bueno, no pasa nada. Ya estamos en mid. No hay nadie, por lo que veo... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Compañero. Espérate, a ver. A ver, me quito esto y me pongo esto así rápidamente. Muy bien. Creo que no hay experiencia en mid, ¿o sí? ¡Uy, uy, uy! Llego un pequeño... Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Que te veo un poco laguer. Que te veo un poco... ¡Uy! La madre que lo parió. ¿En serio se está laguando? Muy bien. Pues vamos a full line, man. Pobre de jugar de aquí a este lado porque va a sufrir bastante. O tal vez yo... Hasta yo llegue a sufrir. A ver. ¡Uy, uy, uy! El kilaura. ¡Uy! ¡Que me activó el kilaura! ¡GG! Muy bien. Subimos 300 puestos. Somos entre los 13.000. En teoría nosotros tendríamos que estar en el Rango Stone. De las... ¿De las qué? De la tablita que vimos ahí. Que era de Rewards. O sea, Recompensas. Básicamente veríamos esa, ¿no? Ya estaríamos en el Rango Stone. Vamos a ver si puedo llegar a uno más alto. No recuerdo realmente cuál es. Y otra vez no me sale experiencia. ¿Qué puedo hacer si no tengo XP? ¡Uf! ¡Que me mato ahí, socio! ¡Que me mato! Muy bien. ¿Y aquí qué hay? Un Water... Un Water Bucket. Water... Water Bucket. Muy bien. Ahora, tú fuera. ¿Se cayó? ¿No se cayó? Se cayó. Ven para acá. Ven para acá. ¿Por qué? ¿Por qué te cagas? ¡Auch! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah... El jugador del medio es un crack. O sea, yo la flipo. Menos cero. Bueno, no perdí nada. Muriendo ahí. A lo mejor perdí un... ¿Un qué? Un... En los stats a lo mejor me rebajaron algo, pero... ¿Qué importa? Empezamos con ya la tercera partida. Una ganada, una perdida. Jugamos con un KD de 2.0 porque vamos el mismo número de perdidas, tanto como de ganadas. Muy bien. Tenemos experiencia, por suerte. Por suerte. A ver, nos tomamos el Sharp 2 aquí. Me caigo. Muy bien. Subimos. Así. Perfecto. Colocamos la caña. Caña. Hace rato me salió una caña aquí. Muy bien. Pues así hay Water Bucket. Pensé que no había. Muy bien. Nos vamos a mi... Quieto. Muy bien. Voy a tener drop por ahí. ¡Oh! Joder. No, 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 no. A ver, esto es... A ver, ¿qué muere primero? Ahí viene el cleanup. Muy bien. Ya hemos manejado bastante bien ahí. ¡Uh! Necesito calmarme justo ahora e intentar arreglarme lo más rápido posible. Dejemos que el sechete... ¡Uy! Estoy bastante tenso justo ahora. A ver. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ahí estamos. GG. Por fin. ¡Ja! 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 ¿Qué intentaba hacer ese jugador? Muy bien. Subimos. Otros 300 postos, creo. 316. ¡Lol! Bueno, ya estamos entre los 12.000 en nuestra cuarta partida. Tenemos ganadas una perdida. No sé por qué lleva la cuenta de las ganadas y las partidas. Pero bueno. Muy bien. Ese mapa no es que me trame. Pero aguántalo. Muy bien. Experiencia por ahí. ¡Ah! Cogemos todos los cofres. Terminada rápida. Serena chimba. Muy bien. Salimos. Junque. Ok. Perfecto. Lo colqué mal y ni siquiera lo craftee. Muy bien. Es un error. Ahí estamos. Otra vez. Segundo intento. Ya vamos tarde gracias al pequeño fail y inconveniente que tuve por ahí. Fuck. Que ya me demoré demasiado. No quiero jugarme otra vez como la última vez que me tiré. Me tiré. Y a lo mejor no me salió el water drop aquí. Si me salió. Era un slap. Ni siquiera lo sabía. Pensé que era lo que interesa. Pero no lo era. A ver. Cállate. Muy bien. Cállate otra vez. ¿Qué estás haciendo? Muy bien. Ahora sí hacia el vacío. Joder. ¿Victoria? What the fuck? What? GG supongo. Muy bien. Tres ganadas. Una partida. Vamos a ver cuánto subimos. 341. ¿Qué dices? Estamos subiendo muy rápido. De 12. Subimos ya a 10. Bueno pues estas partidas están saliendo bastante rápidas. Supongo. Rápidas y bien entre comillas. Supongo. Vamos a medio. A mí. Solo porque están las cosas ahí arriba. Mira. Ya hay alguien arriba. Increíble. La rapidez con la que suben estos jugadores es increíble. Pero la rapidez con la que mueren es aún más increíble. A ver. A ver. Pero para. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Muy bien. Tenemos casco y botas de diamante. Encantadas con proteína. Supongo. Muy bien. Viene subiendo uno aquí. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Lo tenemos. Lo tenemos. Uy. 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mis hacks. Oh. Mis hacks. Ok. No. Ok. Ok. No. Muy bien. El otro jugador creo que lo vi pasando por acá. No estoy seguro. ¿No? Yo vi qué pasó por acá. No me cogió. What the fuck? ¿Qué susto? ¿Dónde estaba? ¿Qué carajos? Me intentaba tirar y todo. Y sí. Vamos a otra. A nuestra siguiente partida. Y última supongo. Creo que muy bien. Suerte tuvo que oprimí mal el botón y no le alcancé a dar. No te cagues. No te cagues. No te cagues. No te cagues. Ay. Pero ¿por qué el KS es real? A ver. A ver. A ver. A ver. Se me va a calmar. No. Siento. ¿Cómo fue? Oh. Muy bien. Exterminamos este jugador. Y es por el cleanup. No pasa nada. No. Sí pasa mucho. Menos 3. Baje 300. Ah. Ah. Nos cagamos a mí rápidamente. A ver si puedo hacer block placing ahí. Muy bien. Block placing. Excessfully done. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Fire aspect. No me sirve. Más gaps. Bueno. De hecho. Sí me serviría. Si fuera charnes 2. Fire aspect. Sería una chimba. Pero. Por desgracia. No. No. A ver. A ver. A ver. El escape que tienes aquí. Es increíble muchacho. Bueno. Más bien. El delay en el escape. Eso que le pegas. Y después de media hora se mueve. Como que su conexión es tan lenta. Que ni siquiera le permite. Tener knockback. Ok. Mira. Lo mismo pasa con esa chica. Ahí estamos. ¿Sí ves? Que no tiene nada de knockback. Y. Y así es sencillo. Te matan. Por más hits que le des. No. 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 No le das nada de knockback. Increíble. Spawneó un. Es que es nadie. Muy bien. Muy bien. No lo tenemos. No lo tenemos. El jugador está. ¿Qué cojones? GG. Creo que no me estaba valiendo. Algo ahí. No sé. Bueno. Pues ganamos. Cuatro creo. Y perdimos dos. O tres. No recuerdo. Y. No me alcancé a dar al S. Así que bueno. No pasa nada. Creo que ya estoy entre los diez mil. Y vuelvo y repito lo que estaba mirando aquí. Estoy entre los diez mil. ¿Y qué? Nueve mil ves. Diez mil. Lo mismo. Lo mismo. So. Sí. Mira. Aquí. Aquí. Entonces. Entre comillas. Yo ya estaría. En la stone. Ya. Entre los veinte y cinco K. Muy bien. Entonces para pasar al siguiente. Tendría que estar en la iron. Que es entre los mil y. Cinco mil. De mil quinientos y cinco mil. Vale. Y a partir de ahí. Ya creo que ya es demasiado trinca. Poder entrar. No sé. Es mi opinión personal. Yo creo que sería ya demasiado complicado. Pero bueno. Como siempre. Espero que el video te haya gustado. Que te haya entretenido. Siempre hace mi lengua la traba y al final. No entiendo qué pasa. Que te haya entretenido. Y que te haya sacado una sonrisa por lo menos. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.